Todos los tumores en general, hoy nos toca mama, pero hoy estamos acá, somos todos hombres, puede ser el día mañana o el mes también de lo que es el cáncer de próstata, cáncer de colon, toda la parte oncológica hay muchísimos avances, cada vez nos curamos más y sobre todo cada vez con menos agresión, más reinserción en nuestra vida diaria, en la vida laboral, tenemos muchas mujeres que por ejemplo después son madres, siguen con su ritmo y su vida habitual y la verdad que la idea es que cada vez curar más con menos agresión de todo punto de vista, desde lo quirúrgico, de lo que son los fármacos, lo que es la radioterapia, así que es todo muy auspicioso y cada año que venimos y cada vez que damos charlas con Daniel, con el doctor Borostiaga y la verdad que nos sorprendemos nosotros mismos todos los avances que hay de todo punto de vista. Es muy importante el acompañamiento psicológico de todas las pacientes que tienen cáncer, familia, por eso es tan importante el octubre rosa, tratar de agrupar a la familia para que sepan que la paciente no está sola, es muy importante la parte psicológica en una paciente para sobrellevar, no, este cáncer, darle siempre ánimo a esa paciente porque en cualquier momento se puede curar un cáncer, si lo diagnosticamos precoz, se puede curar, entonces darle ese ánimo a esa paciente es importantísimo. Y una paciente con buen ánimo puede soportar esta enfermedad, no, y en la compañía de toda la familia. Hoy si una paciente se va con la necesidad de ir a su casa y decir, me controle o controlo a alguien de la familia, para nosotros ya hemos ganado nuestra visita, entonces para nosotros algo importante, no, concientizar sobre la necesidad del diagnóstico, o sea, de que se realicen los controles para poder llegar en forma precoz, eso es importante. Si bien esto hoy mama nos convoca porque las mujeres donde está el desarrollo mamario y nuestra mama es rudimentaria, esto ya es de toda la población, es del papá, de la mamá, del hermano, de la hermana, del abuelo, del abuelo, es de toda la población, así que vemos año tras año que cada vez se tiene más conciencia de esta problemática, así todo también nosotros desde otro punto de vista, de la parte pública, de la intendencia, del gobierno, de los hospitales, tenemos que estar también preparados después para que estas mujeres puedan ser atendidas como corresponde, para que no quede nada más en la mamografía, pero después dónde voy o qué hago. Así que creo que es un trabajo de concientizar la población y que desde este punto de vista nuestro, estar a la altura de las circunstancias para poder, todas estas mujeres, poder después darles la respuesta necesaria. Gracias. 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 Gracias.